Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de los enormes misterios que esconde el ADN, porque al parecer no es algo tan natural, tan de generación espontánea como nos han hecho creer en las escuelas, y tiene componentes que no pueden ser explicados. El mismo descubridor, los mismos descubridores de la doble hélice del ADN, Watson y Crick, aseguran que el ADN es algo artificial, algo creado por entidades extraterrestres que dejaron caer a nuestro planeta. Y esto lo aseguran dos premios Nobel, como vamos a ver en este video programa. Vamos a comentar cómo la ciencia oficial nos ha impuesto en las escuelas la teoría de la sopa primordial, o la sopa primigenia. Una teoría que nos dice que de la nada surgió la vida, pero sin embargo vamos a ver que se pueden crear moléculas mediante ese experimento de la sopa primordial, pero nunca va a poder crear la complejidad del ADN y las células. Por lo tanto, vamos a ir viendo poco a poco en este video especial, cómo existen cosas que no encajan sobre el ADN. Y es más, cosas que nos llevan a preguntarnos el por qué hemos sido creados, y sobre todo, cuál es el objetivo de esta creación. En 1953, Harold Urey y Stanley Miller, científicos de la Universidad de Chicago, intentaron explicar el origen de la vida en la Tierra mediante un experimento. Según la teoría impuesta en las escuelas como una ley absoluta, la vida surgió a partir de la llamada sopa primigenia, un conjunto de sustancias químicas en un medio acuoso que, mediante descargas eléctricas producidas por grandes tormentas, formarían la célula. A partir de esa célula se formarían todos los seres vivos del planeta con el paso del tiempo. Miller y Urey intentaron reproducir este experimento en laboratorio. Introducieron amoníaco, hidrógeno, metano y vapor de agua en un recipiente con agua para recrear esa sopa primordial. Para formar las tormentas, bombardearon la mezcla con chispas de corriente. El resultado fue la creación de varios aminoácidos e hidroxiácidos, moléculas que si se ensamblan darían lugar a proteínas esenciales para el funcionamiento de la célula. El experimento fue acogido como uno de los grandes descubrimientos de la ciencia que explicaría el origen de la vida. Sin embargo, las moléculas obtenidas se alejaban mucho de la complejidad de la célula. Lo que descubrieron estos científicos fue una agrupación de moléculas, no de la generación de células a partir de compuestos inorgánicos. La célula necesita los ácidos nucleicos que contienen código genético, el ADN y el ARN. Sin el ADN, la célula no tiene las instrucciones para su reproducción. La sopa primordial no puede explicar el ADN, la máquina con las instrucciones de la vida. Por lo tanto, ¿cómo se formó el ADN? Como habéis visto, la sopa primordial solo puede llegar a crear varias moléculas sencillas. Esas moléculas sencillas que se alejan de esas proteínas que a su vez son parte de la maquinaria de las células. Células que contienen ese ADN, esa máquina perfecta de aminoácidos, que la verdad no tiene nada que ver con el descubrimiento de la sopa primordial, con ese experimento. Y esto vamos a ver que lo dicen premios nobeles de la medicina, Watson y Crick, descubridores del ADN, de la doble hélice del ADN, y sobre todo personas que se jugaron su carrera diciendo que necesariamente y no había ninguna duda, el ADN es una obra de ingeniería extraterrestre, ya que el ADN lo que hace es programar a la célula, darle las instrucciones para que se reproduzca. En 1953, el mismo año de los experimentos de la sopa primigenia, otros dos científicos llamados James Watson y Francis Crick quisieron poner a prueba el experimento e indagar un poco sobre la formación de las células. En su investigación descubrieron algo realmente importante para la ciencia, el ADN en forma de doble hélice, recibiendo el premio Nobel de Medicina en 1962. Lo más sorprendente en el descubrimiento del ADN y el ARN fueron las declaraciones de Watson y Crick. Ellos pensaban que el ADN necesariamente había sido una obra de ingeniería extraterrestre. Alguien había tenido que crear la enorme estructura capaz de combinarse en secuencias infinitas, y estas sujetas por compuestos de azúcar unidas por fosfatos. Para estos premios Nobel, descubridores de la doble hélice del ADN, no hubo ninguna duda, somos creación extraterrestre. Watson y Crick fueron dos investigadores que, según tengo entendido, lo que hicieron realmente fue una recopilación de una serie de datos de otros científicos, en los cuales ellos consiguieron aunar y poder decir o demostrar que el material genético del cual proveníamos era una doble hélice de azúcares complejos que estaban ensamblados de una determinada forma. Que esos azúcares que podían autorreplicarse eran el origen de la vida. Pero realmente considero eso, como también la comunidad científica, que ellos lo que hicieron fue una labor un poco de coger una serie de informaciones que ya se sabía, y ellos la unieron y la juntaron. Y en ese sentido, lo que vinieron a demostrar, y intuyo que por eso les concedieron el premio Nobel de Medicina, era porque esa molécula tan compleja, la del DNA, esa doble hélice, es o se considera que es la molécula de la vida. En cuanto a las células eucariotas y su evolución, considero que hay mucho misterio y todavía mucho por descubrir, teniendo en cuenta que sí que se han comentado casos en los cuales el DNA que está, por ejemplo, en las mitocondrias, frente al DNA que está en los núcleos, podría ser la clave, podría ser que las células eucariotas fueran una evolución de unas células anteriores, algo así como si las mitocondrias, en algún momento, pudieran ser unas células independientes, y que en ese proceso de la evolución, las células englobasen o adquiriesen esas células que fueran modificándose y actualmente, allí donde vemos ese ADN en la mitocondria, pues fuera un organismo que en su día era independiente. Francis Crick escribió un artículo muy contundente para la ciencia, en la revista Icarus, en 1973, cuyo título era El ADN vino a la Tierra mediante una nave alienígena hace millones de años. Este tema le llegó a interesar mucho, llegando a ser el director del proyecto Genoma Humano, un proyecto para la decodificación de los 25.000 genes que posee el ser humano. Ahora tenemos tres posturas. La primera postura de científicos que aseguran que la vida surgió de la nada, con compuestos inorgánicos y esa sopa primigenia. Luego tenemos otra postura mucho más numerosa de científicos actualmente que aseguran que la vida surgió por la teoría de la panspermia. Células, bacterias, microorganismos orgánicos que viajan por los meteoritos y caen en diferentes mundos, aunque hay muchos otros científicos que creen que no puede sobrevivir nada vivo en los meteoritos. Una duda aparte, yo pienso que en el centro de los meteoritos sí que pueden sobrevivir algunos microorganismos o determinadas células. Pero bueno, estos otros científicos aseguran que la teoría de la panspermia dirigida es la mejor teoría para explicar el ADN y esa máquina programada tan perfecta, esa obra de ingeniería. La panspermia dirigida nos dice de que hay entidades inteligentes en otras partes del universo que están tirando mediante su tecnología diversos aparatos que caen en planetas y esos aparatos contienen vida, células, bacterias que germinan. Y así pueden fecundar planetas, si lo podemos llamar así. En Gran Misterio hemos hablado de Lopart de Kerstop, las esferas del fin del mundo. Una investigación bastante buena en la que aseguramos que las pruebas nos dicen la existencia de unas esferas hace 2.500 millones de años capaces de germinar la vida. Os dejo este misterio en un enlace en pantalla o incluso en la descripción del vídeo por si estáis navegando en móvil. Y os aseguro de que esa investigación está muy relacionada con la teoría de la panspermia dirigida. La panspermia dirigida es que la vida es introducida de forma artificial en un entorno. Muchos autores han defendido y no menos gente sin cualificar, premios nobeles, han defendido de que la vida ha sido dirigida y manipulada en este planeta. Claro, cuando alguien de peso lo dice te da sus motivos. Y de hecho si tú revisas la línea productiva y desarrollo del ser humano ves cambios y situaciones que no se podían producir de forma natural. Porque, por ejemplo, si para un cambio evolutivo hacen falta millones de años ¿cómo es posible que en un margen de un millón de años se produzca un cambio evolutivo radical? Entonces, claro, ahí evidentemente delata que ha habido una manipulación. De hecho, también defendían en sus orígenes que la vida venía por medio de meteoritos. Sí, pero claro, cuando un meteorito entra a la atmósfera extraterrestre por muchas formas de vida que lleve se queman al entrar y puede dejar algún rastro de azúcares. Pero las teorías que nacen para justificar y que son aceptadas caen por su propio peso cuando se analizan. Porque, vale, de los cuatro puntos que da uno es válido pero es que los otros tres no se sustentan. Entonces, claro, eso viene dado por la ortodoxia científica que no acepta una serie de cosas. Claro, esta gente se está regiendo aún por el paradigma de Newton cuando se tendrían que regir por el paradigma de la física cuántica. Eso es lo que limita un poco, digamos, el desarrollo de la sociedad. Dicho esto, vamos a ver todo este tema con perspectiva. Si fuimos creados desde el principio, no solo nosotros, sino las plantas, los animales, todo el ADN, ¿qué sentido tiene toda esta gran creación? Podemos ver que a lo largo de la historia existen culturas que aseguran la existencia de los dioses de las estrellas que bajaron aquí y manipularon a los homínidos que existían. Y existen teorías también que nos hablan de una manipulación posterior de la creación. Teorías que nos hablan del hombre de Cromañón y su misterioso crecimiento y desarrollo. Vamos a ver esto ahora mismo. Si el ADN fue una creación, ¿quién nos ha creado? La teoría de la panspermia dirigida hace referencia a una o unas hipotéticas civilizaciones en el universo que, mediante su tecnología, mandarían por el universo cápsulas con células y mecanismos para formar vida. Esto explicaría la existencia de científicos del cosmos, creaciones que podrían ser monitorizadas con el tiempo sin que nos enteremos. Aparte de la extraña formación del ADN, que dio origen a todo ser vivo en la Tierra, también existen pruebas sobre una manipulación genética posterior. El homínido y su manipulación está presente en multitud de culturas antiguas, mención especial a la antigua sumedia y los Anunnaki. Los seres de aspecto reptil modificaron al homínido para crear distintas variaciones hasta crear el ser humano. Iván Campos, investigador y gestor cultural, propone la teoría de que el hombre de Cromañón surgió por la manipulación genética directa del hombre neandertal y a su vez explica la creación del Homo Sapiens. El Cromañón aparece de la nada. Entonces, por lógica, porque si eliminamos todo lo imposible, lo que queda por muy probable que sea es lo que ha pasado. Entonces, alguien puso una genética dominante en poder. ¿Cómo se haría hoy en día? Pues creamos un virus. Ese virus es una especie de gripe que afecta a una cantidad de población entonces por medio de un retrovirus enmascarado en esa gripe introduce una genética. Entonces, ¿qué pasa? La descendencia de ese núcleo de gente infectada ya tendrá esa genética dominante. Entonces, nacen Cromañones. El Cromañón se cruza con el neandertal y nace un Cromañón. Cromañón más Cromañón igual a Cromañón. El Cromañón más neandertal igual a Cromañón. Entonces, en la segunda o tercera generación ya aparece el Homo Sapiens Sapiens. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo por medio de una alteración genética se puede, digamos, alterar una especie entera. Porque si tú comparas el Homo Sapiens Sapiens sus características biológicas con el neandertal, el neandertal era, realmente era mucho mejor en todos los aspectos que el modelo actual del Homo Sapiens Sapiens. Entonces, los señores, la naturaleza tiende a, a la actividad de las especies tiende a, a la mayor adaptabilidad al entorno. Entonces, claro, si a mí me sueltan en la selva, yo me muero porque no puedo sobrevivir. Entonces, veo que mi modelo biológico no es bueno, está limitado. Ni sobrevivo al calor, ni sobrevivo al frío extremo, ni podría sobrevivir a una marcha en el desierto sin la preparación adecuada. Sin embargo, hay otras formas de vida que las sueltas en un entorno y se adaptan perfectamente. El eslabón perdido no existe porque surgió por manipulación genética del neandertal al cromañón y del cromañón a nosotros. Sin embargo, existe una variación bastante extraña. El hombre de cromañón no superaba ni inteligencia. Su cabeza era un 30% más grande que la nuestra, superando la masa cerebral en centímetros cúbicos. Su altura era de más de dos metros, convirtiéndolos en verdaderos gigantes. ¿Por qué involucionamos si ellos eran mejores? La ciencia intenta esquivar estas preguntas. Pero según las culturas antiguas, los dioses se dieron cuenta de que su creación podría superarles, por lo que una nueva creación disminuyó sus capacidades y las ocultó en lo más profundo de su esencia. Bueno, pues al igual que en el caso de la oveja Dolly, que fue la oveja clonada de otra oveja, es un... teniendo en cuenta que es una oveja, no... ella no puede ser consciente de que fue manipulada genéticamente, de que fue clonada. La pregunta de si los seres humanos nos daremos cuenta de si hemos sido clonados o si hemos sido manipulados genéticamente, me parece muy curiosa porque tal vez quien nos manipulase sería capaz incluso de que no percibiéramos esa manipulación, de que pudiéramos convivir con otras personas y sin darnos cuenta de que o bien esas otras personas o bien nosotros hemos sido manipulados. Si han sido capaz de lograr esa manipulación, pueden ser capaces de que no percibamos esa manipulación. En el eslabón perdido no lo van a encontrar nunca porque físicamente no existe. O sea, si yo cojo un conejo, una pareja de conejos y por medio de la técnica de retrovirus altero su genética y consigo que nazca un un roedor diferente a sus padres, mejor o peor, es indiferente. el roedor es otro modelo diferente a sus padres. O sea, no hay un paso intermedio. El problema es que en una evolución natural sí que vemos los pasos intermedios porque, al fin de cuentas, la evolución es la adaptividad medio. Entonces, si en un mismo medio de repente en un espacio corto de tiempo hay tres formas de vida que vienen de la misma, ¿cómo es posible que tres formas de vida se adapten en un mismo entorno? Y que dos aparezcan de la nada. Con todos estos datos, el misterio está servido. Tenemos, como hemos visto, que la sopa primigenia no tiene sentido. Los descubridores del ADN premio Nobel de medicina dicen que son algo extraterrestre y luego vemos una manipulación continua en el tiempo de los homínidos para crear algo parecido a nosotros. La verdad es que parece que tenemos un seguimiento. Es posible que en otros mundos pase exactamente lo mismo y haya una entidad superior inteligente que esté de alguna forma cultivando la vida en muchos mundos. Os dejo esta investigación aquí, algo que la verdad puede despertar muchas dudas y eso es lo mejor que podemos hacer, motivar la investigación para que vosotros a partir de este punto sigáis investigando. Con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!